Pues estaba casado con otra persona, yo no lo sabía y pues ya. Descubre cómo fue que Rocío Sánchez se llegó a enterar que su esposo estaba casado con otra mientras estaba con ella. Pero había recibos de teléfono, así me di cuenta. Es que es algo que yo no iba a permitir jamás, ¿no? Algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Respeto a los hijos que él tiene ahora y a las relaciones que él tuvo también. Se descubre cómo fue que Rocío Sánchez Azuara se llegó a enterar que su esposo estaba casado con otra mientras estaba con ella. Me temblaban las manos del coraje. Rocío Sánchez Azuara ha pasado por demasiadas cosas. Con tan solo 18 años, se casó por primera vez con un hombre llamado Jorge León. Con él, procreó a su primogénito, Jorge Arturo. Ella pensó que se unía para siempre con el amor de su vida. Pero jamás imaginó que estaba a punto de vivir un infierno. Cuando su bebé tenía tres meses de nacido, su marido se fue una noche y regresó al día siguiente. Cuando ella le preguntó dónde estaba, su respuesta fue un brutal agravio físico. Entonces dice que es algo que yo no iba a permitir jamás, ¿no? Algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Respeto a los hijos que él tiene ahora y a las relaciones que él tuvo también. Dijo, tal fue el agravio, que me abrió la herida de la cesárea. Rocío, pudo librarse de esa relación tóxica. Y no pudo haber imaginado, que saldría de una, para entrar en otra igual de tormentosa. Su segundo esposo, no fue para nada mejor. Luego de ese episodio de agravio, el hombre desapareció. Rocío, temía por su vida, y por el hijo, pero Jorge León, nunca regresó. Y un juez le otorgó por default el divorcio. Pese al martirio que vivió en su primer matrimonio, la querida conductora volvió a creer en el amor. Carlos Lara, le bajó el cielo y las estrellas. Con él, procreó a su segunda hija, Daniela. La pequeña, llegó como una luz a su vida. Sin embargo, su felicidad muy pronto sería manchada. Cuando a través de recibos telefónicos, Rocío descubrió que su marido hablaba constantemente con otra mujer. Esto fue lo que relató, me enteré que estaba casado, tenía otra familia. Azuara relató que cuando se enteró de dicha infidelidad, ella estaba embarazada de Daniela, y su embarazo era de alto riesgo, por lo que no estaba dispuesta a perdonar una infidelidad, y decidió ponerle fin a su matrimonio. Sin duda, el matrimonio de la conductora atravesó por varios problemas, pues reveló que su esposo, nunca se hizo responsable de ningún gasto relacionado con su hija en vida. Azuara, se desmoronó pero le prometió algo a su hija. Nunca permitiría que ese suceso la hiciera padecer, antes de que mi hija partiera, le prometí que nunca volvería a hablar sobre el tema. Es precisamente, por esta especial promesa, que Rocío nunca ha hablado en detalle sobre la traición de su exesposo. Ella, volteó la página y de hecho, hasta se volvió a de hecho hasta se volvió a casar una tercera vez, y tuvo un hijo más. Rocío, ya había pasado por mucho. Pero aún enfrentaría el más grande de todos. Daniela era su única hija, y mejor amiga. Desde temprana edad, fue diagnosticada con lupus. Y pasó gran parte de su vida en hospitales. Cuando cumplió 31 años, ya no hubo nada que los médicos pudieran hacer para salvarla. Su cuerpo estaba demasiado débil, y partió de este mundo, dejando el corazón de su madre destrozado. Pese a todas las desgracias, Rocío se mantiene fuerte. La vida sigue, y aún tiene motivos para sonreír. Pues, eso hubiera querido su hija. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Gracias. Gracias. Gracias.